Estamos trabajando día a día con lo que es la respuesta a COVID, la pandemia, desde el día 1, el 9 de marzo. Pero, obviamente hay personas que si vas, has abierto alguna nevera, y ellos están con guantes y te ven, se echan a un lado y no quieren tocar la nevera. Lo que sucede últimamente, primero no hay muchos restaurantes, y nos toca primero tratar de ver cuál de todos está abierto a lo largo del camino. Definitivamente que para poder lograr los objetivos, tenemos que trabajar en equipo, eso es sumamente elemental. Cuando iniciaron a abrir los bloques, yo le dije a mi equipo, prepárense. Como bien señala, el ritmo lo marca el virus. Desde el punto de vista social y económico, nos desnudó. Porque si nosotros queremos ser llamados un país de desarrollo, hay dos pilares que hay que fortalecer en este país, y es la educación y la salud. Que yo iba camino al hospital, asfixiándome en un carro, y había tráfico como si fuera un día normal. Y el cuerpo de salud le está dando el todo por el todo, inclusive más de lo que puede físicamente y mentalmente. Inicialmente, eran solo las evaluaciones de las pruebas moleculares. Era mi función, pero en la medida que empezaron a aumentar las demandas de pruebas, porque empezaron a testar más, a tomar más muestras, entonces ya todo el equipo de genómica empezó a hacer extracciones, empezó a hacer validaciones, empezó a estar en reportes. Así que prácticamente que hago un poquito de todo. En el momento que se necesita alguna contingencia, bueno, vemos como equipo en qué podemos ayudar. Y bueno, yo estoy en extracciones automatizadas, y si puedo hacer amplificación, amplificación, y simplemente lo que me dían mis colegas del Departamento de Virología con tal de ayudar durante los turnos. Sí ha cambiado bastante toda la rutina de trabajo, porque normalmente tenía una meta de una corrida diaria de la prueba que estuviera haciendo de VIH, de hepatitis B, o de DNA proviral para los infantes, pero ahora la meta es sacar tres diarias, tres o cuatro, lo que hace que nos ciñamos a un cronograma bien estricto para poder sacar el número de pruebas, para poder estar al día con la alta demanda de pruebas que tenemos en este momento. Entonces, sí, no veo televisión, solo salgo y tengo que ir al laboratorio, tengo que prepararme con mi rutina diaria y cumplir con todo. Cuando nos enteramos que había casos, que había casos en Panamá posibles de COVID, y justo el día que nos enteramos, en la noche, cuando ya hubo el primer caso, nosotros de una vez pensé, creo que vamos a tener que empezar a trabajar un poco más fuerte en comparación con los otros días. Bueno, en el día de hoy tenemos una serie de reuniones en Metet y Darien, nosotros tenemos un centro de investigación en Darien, hoy nos toca unas reuniones de coordinación con la epidemiología del MinSA y Senafrón, una serie de proyectos que tenemos en conjunto, y hoy tenemos unas reuniones de coordinación para tal fin. Y bueno, justamente pensé en Darien, porque ese es mi área de trabajo, me puse a imaginar que si los chicos estaban preparados, que si teníamos los insumos necesarios para poder darle respuesta a lo que se veía venir. Entonces, bueno, hicimos las coordinaciones con el doctor y con el grupo de trabajo. Ya los chicos, había un grupo uno que estaba entrenado, y solamente era cuestión de que nos llegaran los primeros casos en la provincia. Voy también con un equipo de trabajo para hacer unas capacitaciones en unos nuevos kits de amplificación de COVID-19. Nosotros tenemos un centro de diagnóstico en Metet y Darien, que es el primer centro de diagnóstico, el primer centro del Instituto Corgas fuera de la ciudad, está ubicado en Metet y Darien. Entonces, nuestra labor es darle el soporte, coordinar todas las actividades que allí se hagan, y adicionalmente todo lo relacionado con los proyectos de investigación que existen en la provincia de Darien. Hola Luis, hola Davis, ¿cómo están? Bien, bien. Chicos, ¿dónde vamos a parar a desayunar? Soy Davis Beltrán, soy originario de Pernanomeco, CLE. Y bueno, soy tecnólogo médico en el área del Departamento de Virología y Biotecnología del Instituto Corgas. Y bueno, estamos trabajando día a día con lo que es la respuesta a COVID, la pandemia desde el día 1 y el 9 de marzo. Y bueno, este es mi día a día. Yo me transporto en metro todos los días, no le tengo miedo al metro. Sin embargo, sí, es el medio de transporte más común que tenemos aquí en Panamá. Yo lo utilizo. Es un poco difícil, me parece todos los días, que ya llevamos bastante tiempo haciéndolo desde el 9 de marzo. Generalmente el horario no era este. Generalmente a veces tenemos horario extendido de trabajo. En 12, 16, 18 horas. Realmente por el tema de confidencialidad, al saber el primer caso, ya solo queda que hagan las notificaciones oficiales. La gente sí me chateaba, la gente me llamaba y me preguntaba, pero realmente no es mi función. Y obviamente si yo los alerto, quizás pueden despertar en ellos más ansiedad. Así que lo que quedaba era, sí, ya está aquí, tienen que empezar a prepararse, eviten salir. Entonces ya lo que quedaba era decirles, señores, por favor, quédense en casa. No te miento que el día viernes, o sea, hay personas que son muy amables y te ven con tu cara, con ojeras, y te ven en la fila y te dicen, eres el gorgas, pasa tú primero en la fila. Pero obviamente hay personas que si vas, has abierto alguna nevera, y ellos están con guantes y te ven, se echan a un lado y no quieren tocar la nevera. Entonces es como no grato, soy no grata. Pero bueno, tratamos de asimilar que como todos estamos aprendiendo de la pandemia. Y obviamente es una docencia diaria, todos los días hay algo nuevo, así que toca acostumbrarse. Cuando supe que ya teníamos el primer caso, lo primero fue llamar a mi familia, mi esposo, mi esposo, le comenté, tenemos el primer caso, ya tenemos que hacer una nueva reingeniería familiar, porque como trabajamos en áreas COVID no es lo mismo, llegar a tu casa, como habitualmente llegas, es diferente. Pensé en mis hijos, mis hijos son pequeños, 4 y 5 años, y lo primero que hacen los niños cuando llegan a casa es, ¡Mamá! Te brincan encima y todo lo demás. Cuando empezó el COVID ya no podíamos hacer eso, había que tener una mecánica diferente al llegar a casa, porque hay que hacer los zapatos, ir corriendo al baño. Después que salías, entonces que lo abrazabas, conversabas con ellos. Ya ese entusiasmo que tenían, como que aguantenlo un poquito hasta que mami salga del baño, para poder estar nuevamente con él. Una incisión y drenaje. ¿Sientes? Como toda persona, temor. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente el equipo que trabaja conmigo también va a sentir lo mismo. Así como una de las principales, digo, funciones que tengo, es decirle al equipo tranquilo, todo va a salir bien, nosotros sabemos colocarnos en el EPP, hagamos lo que siempre hacemos, el cuidado del paciente. Sí, mira, lo que sucede últimamente, primero no hay muchos restaurantes y nos toca primero tratar de ver cuál de todos está abierto a lo largo del camino y por lo general tenemos que comprar y para llevar. Entonces nos toca, vamos a comprar algo de comida para poder seguir adelante en el camino que nos demora todavía como tres horas. Así que eso es tratar de desayunar algo rápido y seguir en el camino. Entonces, como quizás a la mayoría de mis compañeros, lo primero que se me vino a la mente fue mi hijo. Porque yo sabía que nosotros íbamos a estar un poco más pendientes de todo lo que era los laboratorios, lo que incluía todo aquello. Entonces, lo primero que se me vino a la mente, ¿qué hago con mi hijo? Y justo lo que hice, lo mandé al interior para que pudiese estar un poco más protegido porque al inicio yo estaba aquí en el Instituto Gorgas y ayudaba con la parte de toma de captura de datos. Había días que me tenía que ir a Darien porque los chicos se quedaban sin insumos. Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue mi hijo para poder salvarlo. Bueno, los primeros meses de la pandemia y más que todo acá cuando comenzó la cuarentena en marzo y bueno, en abril, el incremento de muestras cada día se fue aumentando. Pasamos de tener inicialmente 100 muestras por día a 500, a 700. Y hoy día generalmente tenemos un promedio de 1,500 muestras diarias solamente en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Entonces, el nivel de trabajo se ha incrementado de acuerdo al tiempo que ha transcurrido. En verdad, es un poquito, lo podría escribir como algo bastante emocionante. Buenos días. ¿Tú, la temperatura? Sí. A 36,9. ¿Puede pasar? Gracias. Gracias. Emocionante porque el tema de estar aquí, donde está como quien dice el epicentro de todo, donde tenemos tanta responsabilidad, es algo que nosotros como profesionales podemos considerarlo como algo emocionante, ya que nosotros estamos aportando bastante a esta pandemia con el tema de lo que es el diagnóstico. Definitivamente que para poder lograr los objetivos tenemos que trabajar en equipo. Eso es sumamente elemental. Nunca me imaginé que íbamos a estar en estos momentos tan cruciales, no solo para Panamá, sino para el mundo. Y es un reto del día a día. Porque puede ser que algún familiar tuyo, puede ser que un compañero, algún conocido, amigo, pueda enfermar y ya crea sin certidumbre cuál va a ser su desenlace. Lo más difícil de esta pandemia, la distancia, el distanciamiento. Con mis papás, mis familiares, mis sobrinos. ¿Por qué? ¿Los tienen de... Sí, son de braguas. La preocupación diaria. Y entonces uno trata, pues, hay que ser fuerte. Pero no deja de hacer falta un abrazo, un consejo. Pero hacemos lo que podemos, somos humanos. Y hace falta el calor humano. Me hace falta hasta discutir con mi suegro de política. Parece una tontería. Y yo creo que él lo sabe. Porque él me llama y me dice, eres la única que me conteste yo cuando puedo. Hago el intento. De verdad hago el intento. Pero sí, creo que el distanciamiento. La mayor enseñanza que debe dejarnos todo esto es recordar que somos frágiles. Que debemos valorar cada día que se nos regala. Que las cosas cotidianas son sumamente valiosas. Antes dábamos por sentado un cumpleaños, un día del padre, un día de la madre. Ahora realmente son situaciones que no las podemos tener. Y no las debemos tener para protegernos y proteger a nuestras familias. Y ese es un poquito el tema que da dolor ver a alguien que venga al hospital justo después de haberse expuesto en un momento de debilidad humana. Porque los seres humanos somos seres sociales. Disfrutamos mucho de sentarnos a tomar un café, conversar, platicar. Y precisamente el COVID nos ha inclusive robado eso. Te voy a decir una cosa que en este proceso nosotros hemos visto muchas personas desinteresadas que han prestado su apoyo incondicional. Les digo al Gorgas porque durante el tiempo de la cuarentena nosotros no podíamos salir. Y hubo empresas que traían su comida y nos alimentaron durante todo ese tiempo de la cuarentena. Y ellos vieron desde dentro de su marco la importancia de salud. Otro en fundaciones que apostaban y nos dieron dinero al Gorgas para comprar reactivos y poder tener un mejor abastecimiento. También vemos en la parte de bioseguridad. Antes era difícil. Cuando yo iba a los hospitales les hablaba a la parte de bioseguridad. La gente es casi la bioseguridad. Y no prestaban mucha atención. Era como un tema de segunda orden. Ya hoy por hoy tengo que la parte de bioseguridad ha escalado muchos peldaños en menos de cinco o seis meses. Y en la parte de salud global, como lo mencionas, ya a nivel de atención a las personas, del trabajo que hacen los trabajadores de la salud. No solo médicos, enfermeras, tecnólogos médicos o auxiliares, sino todo el equipo de salud. Porque si nosotros queremos ser llamados un país de desarrollo, hay dos pilares que hay que fortalecer en este país y es la educación y la salud. Personalmente lo más difícil para mí ha sido estar alejado de mi familia y de mis amigos. Generalmente soy una persona que soy muy social con mis amigos y visito también mucho a mi familia. Y estar totalmente aislado ha sido muy, muy difícil. Yo en la actualidad tengo salvoconducto y la verdad puedo moverme con cierta libertad por ser personal de salud. Y he tenido la oportunidad, puedo de hecho viajar a visitar a mi familia. Y hasta la fecha no lo he hecho porque tengo una responsabilidad social y profesional. Soy una persona que está dispuesta todos los días al virus y no me parece socialmente responsable estar exponiendo a los míos principalmente. Y es muy importante también tratar de disminuir lo que es el contacto social con las personas. Hola. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Jorge. De enseñanza nos tiene que dejar primero. Bueno, que tenemos que tener un cambio de actitud como personas. Siento que todo esto de COVID nos ha hecho mucho más cercanos. Porque ver que un vecino, un compañero, un amigo está pasando por una situación tan difícil porque no es fácil estar contagiado de COVID. Cuando me ocurrió a mí en mi caso, yo ese día estaba en mi día laboral normal. Si noté cierto cansancio, ¿cierto? Y como yo soy una persona que siempre estoy de aquí para allá participando en cosas y todo lo demás, me dicen mis compañeros de la sección, Mabel, ¿tú te sientes bien? Yo, bueno, no es que me sienta mal, pero sí me siento como un poquito desganada, un poquito débil. Pero fue una debilidad distinta a cuando he tenido una gripe común. Pues difícil, ¿no? Porque desde que empezó, por mi profesión, por mi subespecialidad neomólogo, yo sabía que me iba a tocar, iba a ser ineludible el hecho de que como parte de mi trabajo yo tenía que hacer frente a los pacientes, ¿no? Eso sin duda fue algo que se tuvo que hablar y conversar en familia y pues por la cabeza pasan muchas cosas porque el COVID es una lotería, ¿no? Y uno no sabe si uno va a formar parte del 2% o del 98% o si va a quedar con secuelas o no. Y pues uno tiene familia, tiene esposa, tiene hijos pequeños, hermanos. Y pues, por supuesto, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué pasaría si yo me contagio y evoluciono mal, no? En mi casa, mi esposa y mis hijos se fueron a la casa de mis suegros e inicialmente yo me quedé en nuestro apartamento solo porque había mucho temor acerca de cuál era la posibilidad de contagio de ellos. Luego, se abrieron hoteles para el personal que estaba atendiendo COVID todos los días y que no podían encontrar un aislamiento de su familia y desde hace ya varios meses vivo en un hotel. Y eso obviamente limita un poquito el tiempo, cantidad y calidad que puedo pasar con mi familia. Los visito desde hace ya un par de meses solo una vez por semana. En partes de un sábado o de un domingo y trato de compartir un par de horas con ellos de la mejor manera posible. Pero, por supuesto, que mi rutina cambió muchísimo, ¿no? Porque si nosotros queremos que la gente tenga salud, hay que educarlos de cuáles son las medidas que tienen que tener para protegerse tanto a ellos como a sus seres queridos y también conocer el virus y saber cuáles son las primeras, cómo es que yo me puedo sentir para poder, o sea, evitar contaminar a otros y poder aislarme o decir, hey, necesito ayuda, necesito que me tomes una muestra porque me siento mal y probablemente puede estar relacionado con COVID. Así que yo pienso que en estos meses, la verdad, te lo digo, los dos pilares, tanto salud como educación, han avanzado muchísimo. Espero yo que después de pasada esta epidemia no tengamos un retroceso, sino al contrario. Nuestras autoridades que nos gobiernan actualmente y las futuras vean esto como una lección y evitar caer en los errores que hemos caído en épocas pasadas. Fui con mi compañera y me hizo paro y ahí fue que nunca, obviamente como soy parte del personal y todo lo demás, me quedé allí esperando a que la prueba saliera y nunca me voy a olvidar cuando vi SARS-CoV-2 detectado. Y bueno, ya de ahí el pensar de que, bueno, me tengo que ir a mi casa 15 días, la verdad, en el momento no pensé en cómo sería el curso de la enfermedad. Lo primero que pensé fue en mi trabajo. Y es que, bueno, 15 días fuera, wow. Bueno, ni modo, me tendré que ir los 15 días a descansar a mi casa. Y bueno, de ahí ya procedí a retirarme, ¿no? Y bueno, aquí generalmente nosotros tenemos el conteo de los días que llevamos a partir del 9 de marzo, que es que se detectó el primer caso acá en el Instituto Gorgas. Más que todo es un tipo de sátira al diario vivir para tratar de disminuir lo que es un poquito el estrés acá. Y lo hemos decidido de poner algo jocoso cada día, un meme o el meme que esté en el momento. Y también no solamente meme, sino un mensaje de inspiración y de motivación para los compañeros. A mí me encanta mi trabajo. Estoy muy orgulloso de trabajar en el Instituto Gorgas. Porque es no solamente una labor de un grupo de personas, múltiples departamentos estamos involucrados. También es un equipo muy multidisciplinario. Hay biólogos, hay biotecnólogos, hay tecnólogos médicos, hay médicos, el personal de recursos humanos, todo el mundo se está involucrando. Y cada persona es muy importante dentro de lo que es el engranaje para poder dar una respuesta adecuada. Y yo la verdad todos los días tengo que sacar motivación. Y de verdad a mí me gusta trabajar mucho con el equipo de trabajo donde estoy actualmente. No estaba leyendo el control ni positivo ni negativo de nada. O sea, ningún control de nada cuando estábamos haciendo dique dengue. No está... Sí, es que si el 7300 funcionara sería súper genial porque ustedes tienen el 7500 y tendríamos el CFX 96 y el 7300. Así que imagínate, sería súper porque mientras uno está haciendo uno, los otros hacen otro y no tienen que estar tirando dos platos a la vez. Hemos aprendido a trabajar en equipo porque si no lo hubiésemos hecho, créanme que los resultados hubiesen sido otros. Lo mejor de estar aquí, siendo parte del sistema de salud, primero, que pueda hacer todo lo que me gusta. En verdad, yo siento que todos los que estamos frente a esta pandemia, que nos hemos mantenido estando aquí, es porque realmente nos gusta a pesar de todo. Y definitivamente que hacer lo que a ti te gusta es sinónimo de felicidad. ¿Qué tenemos que estudiar? Que hay que estudiar, que hay que... Que hay que darle más oportunidad a la gente. Que hay muchas capacidades. Hay muchas capacidades por desarrollar. Y yo creo que la educación es lo que nos va a llevar adelante. Así que hay que estudiar. De verdad, hay que estudiar porque somos el futuro. Así que esa es la esperanza que nos queda. Somos el futuro. No soy tan joven, pero creo que somos el futuro. Hace mejor. Así que me siento parte de todo este esfuerzo nacional. Porque soy una hormiguita de un montón de gente que está dándolo todo. Bueno, este es el Centro de Diagnóstico Instituto Conmemorativo Gorgas Metetidarién. Es un lugar que quisimos construir para darle respuesta inmediata a los pobladores de la región de Darién. Entonces, en teoría, el síntesis es acortar el tiempo de diagnóstico. De tal manera que unas muestras trabajadas en Darién, cuando tienen que ser procesadas, tienen que ser enviadas a Panamá. Eso demora aproximadamente el viaje cuatro horas. Más en el proceso de identificación y demás son dos o tres días. Aquí, ahora, con el COVID, es una de nosotros una muestra que nos llegue. Antes de las 11 de la mañana, la persona tiene el resultado a las 3 y media de la tarde. Aquí generalmente pasamos mucho tiempo más del que pasamos en casa. Entonces, sí, prácticamente que es una segunda casa. Inclusive las familias de los compañeros, los mismos compañeros en sí a veces no ven mucho a su familia. Es como la segunda familia, ¿no? Y bueno, aquí generalmente nosotros tratamos de sacar el trabajo. La respuesta es muy importante porque los departamentos de seguridad necesitan, y de salud necesitan también mucho lo que es la información. En verdad, cuando iniciaron a abrir los bloques, yo le dije a mi equipo, prepárense. Viene más. Viene más y también porque justamente en ese interín se abrieron las líneas aéreas y ya la importación de más pruebas era una realidad, algo que necesitábamos. Y si hay algo que es cierto, entre más testas vas a encontrar más. Entonces, sí, yo le dije a mis compañeros, viene más. Viene más y eso es bueno porque vamos a saber dónde está. Y mientras nosotros estábamos ayudando a eso, a hacer las extracciones diarias, estaban mis compañeras que estaban en la parte de secuenciación trabajando rápidamente con el equipo de virología a tratar de conseguir más secuencias y analizarla lo más rápido posible. Así como que fue evidente de que se abrió el bloque, hay deficiencias en la parte de cuidados también. Era como ya, era una gran ola que se nos venía, era un tsunami de muestra que venía, definitivamente. Te confieso que cuando supe que yo era la que estaba positiva también, le comuniqué, automáticamente le escribí a mis compañeros y les comuniqué que yo estaba positiva, que era importante que todos los que habían tenido contacto conmigo, especialmente los de mi sección de trabajo, tenían que hisoparse. Y bueno, en ese momento también pensé, ojalá, ojalá que nadie esté positivo porque no quería sentirme responsable de que había podido haber contagiado a alguien. Y bueno, estando ya en casa, es un tema de que tú estás pensando que tienes que estar solito en el cuarto, solito encerrado, el temor de que sí puedes contagiar a alguien de tu familia. La verdad, por lo menos yo, no quería que nadie se me acercara. De ahí, yo empecé a seguir, como quien dice, una dieta rica en frutas, en vitaminas, todo esto que le recomiendan, ¿no?, a los pacientes que son COVID positivos. También empecé a tomar todos mis medicamentos. De ahí, todos los días transcurrieron bien. Yo no presenté ningún otro síntoma mayor. Cuando llegamos al día siguiente, que fue el día 16 de julio, que me tuvieron que llevar al hospital, yo sí siento esta sensación en el estómago cuando me levanto muchísimo más acentuada. Y cuando le notifico, él me dice, tómate la saturación de oxígeno. En ese momento, la tenía en 94. No sé si de repente fue algo mental, influenció el tema de que él me dice, tómate la saturación, la tienes en 94, voy a ir para allá de una vez a verte, a revisarte. Y me dice, ten todo listo, está bañada, prepara tu maleta porque nos vamos a tener que ir para el hospital. ¿Cómo les estaba explicando? El grupo del equipo de trabajo de nosotros es bastante pequeño, somos siete personas, siete, nueve personas. El señor Luis Sandoval es el conductor del proyecto. A él le toca muchas veces venir solo a Darien, cuando repentinamente, porque es casi así, repentinamente nos llaman de Darien, en donde nos dicen que se están quedando sin reactivos, que se están quedando sin insumos. El señor Luis le ha tocado venir fines de semana. Él sale de la ciudad de Panamá entre cinco, cinco y media, nueve de la mañana, llega a Darien. Si le toca traer reactivos, él descansa unos 15, 20 minutos y regresa a Panamá muy relajado. Pero si le toca transportar muestras, ya sea de dengue, de zika, de encefalitis, o incluso algunas muestras de COVID que por alguna razón no son procesadas acá en el laboratorio, él le toca llegar a Panamá en tres horas. Para mí, verdaderamente, la solidaridad en este caso sería tener empatía con las personas que se infectan. He conocido de muchas historias de rechazo social a las personas. Uno se tiene que cuidar, pero el rechazo a las personas infectadas también tiene una connotación muy psicológica ahí. Y también entender que generalmente uno se tiene que distanciar y el cuerpo de salud está dando el todo por el todo, inclusive más de lo que puede físicamente y mentalmente. El tema es que ya la humanidad ha vivido pandemias previamente y está descrito que básicamente los rebrotes o el resurgimiento de casos es algo que se espera al momento de que se flexibilizan un poco las medidas que conocemos. Entonces era algo un poco esperado. Pero ya cuando ves la cantidad de casos y ves que la capacidad del hospital llega prácticamente al límite, es un momento en que es un gran reto poder seguir habilitando camas que tenemos que tener muy claro que no es solamente la cama per se, sino es tener el recurso humano y mantener los insumos para tratar al paciente y para proteger al personal que está atendiendo a esos pacientes. y definitivamente fueron en su momento situaciones complejas y que en este momento en que se hace este documental realmente sabemos que estamos todavía, todavía esto continúa. Bueno, se podrá imaginar, ¿no? Nosotros acabamos de salir de algo traumatizante, digamos, y ya nos estábamos empezando a relajar y cuando vimos la necesidad de empezar a abrir bloques y empezar a activar la economía, pues nosotros sabíamos que sin duda eso iba a tener una repercusión clara y evidente en nuestro trabajar, ¿no? Ya también hemos aprendido con el tiempo porque ya, por ejemplo, ahora que vemos que se ha estabilizado la cantidad de casos, estabilizado, no ha empezado a descender, pero se ha estabilizado, pues ya también aprendimos a que no nos tenemos que relajar porque sin duda la apertura de los bloques que ocurrieron desde esta semana, la apertura de actividades pues van a tener consecuencias en nosotros dentro de dos semanas seguramente, pero entendemos que esta parte de nuestra labor y de nuestra función, ¿no? Nosotros tenemos que contribuir de alguna manera para que el resto de la sociedad también pueda empezar a arrancar, pero sin duda pues nos llena de preocupación como entonces, ahora, lo que viene, ¿no? yo tengo salvoconducto, pero el problema es que en teoría yo proceso muestras y soy una persona sana y posiblemente pueda ser un asintomático y además yo también tengo vida, o sea, ya después de que se empezaron a abrir los bloques, yo también necesito como ese espacio de que voy al súper, como que ver otras cosas fuera del día a día del laboratorio, así que también tengo mi exposición fuera, o sea, no es solo la exposición que tengo en el laboratorio, yo creo que me da más miedo la exposición que tengo afuera que la que tengo en el laboratorio, porque en el laboratorio estoy 100% enfocada a lo que estoy haciendo, tengo mis guantes, tengo todo, mientras que capaz y no me descuido un poquito tocando algo y no sé, puede ser que yo lo tenga, entonces el hecho de exponer a mis papás y yo tener ese cargo de conciencia o alguno de mis adultos mayores, mi suegro, o sea, de verdad que no quiero tener ese cargo de conciencia, para mí es muy importante mi gente, entonces no, creo que no viviría tranquila. Y él me dice, nos vamos para el hospital. Bueno, y así fue que llegué al hospital, prácticamente sin poder respirar, sí respiraba, pero me costaba bastante. Lo que más me impactó, lo que más me impactó fue que yo iba camino al hospital, asfixiándome en un carro y había tráfico como si fuera un día normal. Yo dije, la gente está normal y yo estoy que no puedo respirar. Bueno, llegamos al hospital y ahí, gracias a Dios, me dieron la atención que yo necesitaba, me pusieron oxígeno, me hicieron varios exámenes y ahí fue que se dieron cuenta cómo en realidad estaban mis pulmones. Ahorita, puedo hablar bien sobre el tema, pero sí al principio, cuando recién había pasado, sí era bastante difícil hablar de esto porque esa sensación, o sea, cuando tú sientes como que te falta el aire, es algo bien desesperante. Siento, ahorita con todo esto que me pasó, creo que una de las peores muertes es morir asfixiado porque es bien desesperante y más cuando tú sientes que lo puedes hacer pero el cuerpo no te responde para hacerlo. Eso es peor aún. Entonces, sí veía cuando estaba en el hospital, veía que los días iban pasando, veían que las canalizaciones me duraban dos días, por ejemplo, ya no daban para más y veía que me pasaban medicamentos intravenosos, medicamentos intravenosos y todavía los primeros días no veía una mejoría como tal. No solamente los medicamentos, sino la terapia respiratoria. Ahí me di cuenta la importancia que tienen los terapistas respiratorios en todo este tema de las enfermedades respiratorias. De repente, uno no conoce tanto sino cuando pasan las cosas, ¿no? Y uno empieza a ver la importancia de repente de que haya personal que se dedique a ciertas cosas. Y ellos también tuvieron un papel muy importante en lo que fue mi recuperación, ¿no? Obviamente, las instrucciones que dio el neumólogo, los neumólogos que me atendieron, el doctor Paredes, y el doctor Santa María fueron muy importantes para toda esta recuperación. Hola, comisionado, soy la licenciada Fátima Rodríguez y soy la coordinadora del Instituto Gorgas en Metetidarién. Estoy encargada de todos los proyectos que lleva el Instituto Gorgas aquí en la provincia de Arién. En el día de hoy yo quería entrevistarme con usted porque nosotros tenemos una serie de proyectos y entre esos está lo que es los de los migrantes. que hemos venido desde hace dos años dándole seguimiento. Esta vez nosotros queremos integrar a Senafron porque son los que están directamente vinculados con los migrantes y enfermedades que están saliendo últimamente, queremos saber cuál es su origen. Entonces, también Senafron queremos tomarlos en cuenta porque muchas unidades de ustedes también han sido afectadas. Cuando en junio todo estaba controlado y de repente empezaron los brotes nuevos, yo hablé con el personal de NND y de infectología y les dije, bueno muchachos, prepárense porque vino una buena oleada y en efecto así fue. muy intenso, las salas llenas, muchos pacientes, muchos pacientes, pacientes con soporte, mucho desgaste por parte del personal. A veces el personal llegaba desmotivado pero uno tiene que decirle vamos, sigamos, no desfallezamos. Nosotros somos el personal de enfermería, los que se quedan con los pacientes y eso es lo que generalmente el equipo siempre se ha mantenido fuerte en ese sentido. La solidaridad para mí más que todo es soledad es muchas cosas pero yo siento que es escuchar a mi personal, escuchar a la enfermera, al técnico que tiene sus necesidades y problemas ante todo de toda esta situación pero tiene que venir a elaborar, a trabajar y a darlo todo teniendo sus problemas familiares, quién le cuida a los hijos, toda esa nueva normalidad que hay adaptarla a lo que hacemos generalmente y venir a trabajar. Bueno, gracias a que se está apoyando la apertura de nuevas plazas, eso le ha dado la oportunidad a más tecnólogos y gente joven que se anime a hacer investigación y a estar en parte del laboratorio de genómica y virología y como equipo de verdad que nos animamos contando cómo nos sentimos en el día y posiblemente compartiendo alguna otra compra en línea de alguna comida que nos guste porque obviamente también queremos estar con energía así que creo que conversando y hablando a un par de risas memes y también actualizando los días que llevamos aquí trabajando arduamente. Toda la vida desde que estuve en la universidad yo quería ser parte del Gorgas. No sabía cómo iba a ser eso pero eso lo tenía en mi mente. quería ser parte del Instituto Gorgas por todo el prestigio conocido que en ese momento tenía entonces de allí me conecta con el doctor Paz Gale que fue mi primer jefe él me hizo la entrevista y bueno de ahí quedé trabajando en el instituto y desde entonces la verdad que mi trabajo me apasiona me encanta lo que más me gusta del instituto es que aquí siempre no se nos dice que no si siempre se escuchan nuestras ideas desde yo llegué aquí jovencita tenía 21 años y la verdad que siempre las ideas de todos son escuchadas y si son buenas se toman en cuenta. Yo digo que la ciencia los enamora porque la ciencia enamora ese es el concepto que tengo la verdad respecto a la ciencia ella es muy hermosa y lamentablemente esas personas como somos la minoría somos las minorías los que nos dedicamos a esto de repente no es tan marcado pero si hay esperanza que todavía hay personas que le gusta esto todavía hay personas que ven atractivo el tema de trabajar por la ciencia. si antes era el momento como que tenías el espacio para compartir con tus compañeros pero actualmente con las nuevas disposiciones hay que acoplarse las nuevas adecuaciones no podemos estar hablando y tenemos que ocuparnos de de otras actividades que posiblemente el almuerzo demore menos tiempo porque hay que ir a preparar otra actividad que que sea ser listas o limpieza de las áreas de laboratorio así que prácticamente estamos comiendo solos para cuidarnos también si si me cuido yo cuido mis compañeros yo más que todo de un tiempo acá he tratado de de por lo menos colocarle a mi mascarilla un mensaje motivacional el personal de salud está bien desmotivado porque la situación va por mucho tiempo y va por mucho tiempo largo y yo generalmente como un como una como una barra para los chicos acá en el instituto y los que me vean fuera del instituto también trato de que por lo menos tener un pequeño un pequeño mensaje de motivación y también para demostrar un poquito lo que es el estado de ánimo de la persona cuando entro al departamento de virología y veo de todo lo que se hace y que ayudaban a tantas personas y que se investigaba tantas cosas empecé a verla como el sentido de compromiso que se hace aquí que tiene la mayoría de mis compañeros y ese sentido de pertenencia a la institución se me fue pasando a mí y de verdad me siento muy orgullosa yo he trabajado en otras instituciones importantes pero en este momento creo que justo esta pandemia me tomó en el lugar indicado porque me siento muy bien me siento útil al ayudar a otras personas en lo que se pueda el ritmo de trabajo se mantuvo y aumentó porque normalmente en esta sección nosotros recibimos bastantes muestras porque nosotros llevamos dos redes a nivel nacional la red de VIH y de banco de sangre y también llevamos la red de arbovirosis por ende siempre estamos recibiendo bastantes muestras ya que nosotros hacemos la confirmación de estas muestras cuando ellas resultan positivas las instituciones nos las envían para que nosotros con las metodologías confirmatorias que tenemos aquí ellos le emitamos un resultado ya definitivo para que se le pueda ya sea dar tratamiento al paciente o descartar que el paciente esté positivo por este agente la verdadera solidaridad te digo que es el poder ayudar a otros indistintamente o sea que no seas rico porque para ayudar a otros no necesitas ser rico sino esa solidaridad de darle la mano con lo que tú puedas a otros en el caso de nosotros como institución fue poder darle el mejor servicio a la población entregando los resultados en tiempo para que el doctor tuviera y tomara la decisión y se hicieran las decisiones de aislamiento ya sea si había que colocarlo en una sala COVID pero también te digo que mucho personal acá dentro del instituto como nosotros si estuvimos cobrando estamos cobrando te comento que se hicieron grupos internos en donde se da dinero y de eso ayudamos a otras fundaciones internamente no como institución o sea nosotros parecemos como funcionarios del Gorga o compañeros del Gorga para ayudar a los más necesitados porque creo que en esta pandemia todos los que podemos dar aunque sea un granito para apoyar a la gran cantidad de personas que en estos momentos están pasando situaciones muy difíciles tenemos que hacerlo eso es parte de nuestro compromiso no solo en salud sino también parte de nuestro compromiso ético como personas ayudar a otros mientras almuerzo si hago una hago un repaso de lo que he hecho durante la mañana de todas las actividades que me faltan por completar para terminar mi día bien posiblemente responda algún par de correos y la verdad sí como un poco rápido porque al inicio veía bastante las noticias pero ya he tratado de limitar el tiempo porque quizás me creaba un poquito más de ansiedad entonces es mejor delimito y de alguna manera en otras redes sociales voy a ver la cantidad de pruebas actualizadas el número de fallecidos del día el número de positivos nuevos por día así que realmente ver más noticias es como aumentar más la tensión en mí si eso de volver a ser como antes es una es una reflexión que todos debemos hacer realmente volver a antes implica inclusive volver a muchas cosas que precisamente el virus nos ha demostrado que no estaban correctas hay muchas cosas que no están bien en la forma en la que estamos haciendo las cosas y precisamente este virus ha desempeñado ha puesto en evidencia aún más la famosa desigualdad de la cual tanto se nos hablaba que había en nuestro país en materia económica en materia de salud en materia de educación entonces querer regresar a lo de antes creo que no debe ser el propósito nunca de nosotros como seres humanos sino buscar regresar a poder tomarnos un café poder sentarnos a almorzar poder compartir con nuestra familia de una manera segura en un mundo pues seamos soñadores pues más solidarios donde algún día todas estas desigualdades no sean tan evidentes yo lo que digo a las personas que tengamos mucha responsabilidad y conciencia social es muy difícil decirle a una persona que no salga a casa cuando en realidad no tiene que comer sin embargo tratar de disminuir lo máximo posible el contacto con otras personas porque no depende ya de ningún otro estamento sino de nosotros mismos tú eres el único responsable de tu cuidado ¿por qué? porque si una persona que es COVID positivo está en contacto con 20 personas y esas 20 personas nada más se contagian dos personas puede ser que esas 18 personas restantes hicieron algo distinto de repente cuando tuvieron contacto con la persona o con una superficie contaminada antes de quitarse su mascarilla se pusieron su gel alcolado y entonces se quitaron su mascarilla entonces esa parte es muy importante nosotros somos los únicos que custodiamos nuestra seguridad con este virus el mensaje el mensaje que yo le daría al país en este momento uno es cuídense primero ustedes depende de nosotros renacer de esta crisis renacer en todos los sentidos renacer como mejores personas y valorar el día a día valorar el día a día porque el futuro no está comprado para nadie todos estamos expuestos y este fue el mejor ejemplo nadie estuvo preparado para una situación como esta como bien señala el ritmo lo marca el virus nosotros con nuestros comportamientos con las estrategias de salud pública tratamos de incidir un poco pero aquí el que manda realmente es el virus y a nosotros nos toca pararnos como sociedad panameña y como personal de salud para seguir manteniendo la atención el punto de vista social y económico nos desnudo y nos dejó en evidencia cosas que ya existían y que se magnificaron y también nos ayudó a recordarnos un poquito más en qué consiste nuestra profesión nuestra carrera a qué nos debemos nos ayudó mucho a saber o a entender o a volver a recordar lo importante que significa ser médico y a veces sacrificando cosas importantes ¿no? al momento de ser la primera manipulación de las muestras es lógico que uno tiene cierto temor pero ya después uno se pone a recordar todo el entrenamiento todos los conocimientos y generalmente uno se pone en una en un estado de mente en donde uno va a actuar y claro cuidarse uno mismo y también cuidar a los demás que están alrededor buenas hola ¿cómo está? más o menos mi nombre es Fátima Rodríguez y yo trabajo en el Instituto Gorgas el Instituto Gorgas tiene una sede aquí en Metetí entonces lo que nosotros hacemos regularmente es que tenemos muchos proyectos con personas con los habitantes de la región entonces nuestro equipo de trabajo tenemos mucho un grupo de trabajo periódicamente viene a las casas a tomarles muestras de seguimiento para enfermedades febriles comentarles que si en algún momento usted tiene algún síntoma respiratorio febril o demás que indique que pueda tener relacionado a lo que es el COVID puede acercarse a una instalación de salud porque el Instituto Gorgas le ofrece el examen del COVID y en un tiempo de aproximadamente cuatro horas usted puede tener un resultado y puede estar para poder asegurar su cuarentena o quedarse en su casa tranquila dependiendo los resultados que genere así que eso es lo que nosotros queremos comentarles de identificarnos de que tenemos el Instituto Gorgas tiene presencia en Darien y que usted puede tener un examen un diagnóstico rápido y temprano sin tener que trasladarse a la ciudad de Panamá lo mejor de mi trabajo eso son muchas cosas son muchas cosas puedo decirte desde todo lo que he aprendido y todas las personas que he conocido en el camino porque tengo conocidos desde Filipinas hasta Italia así que creo que la ciencia también nos hace tener amigos amigos que te colaboran internacionalmente parece mentira pero sí y esa gente tiene mucha capacidad así que tenemos que aprender de los países grandes y de los países que están sumamente desarrollados en ciencia así que aprender de las grandes potencias sí yo creo que eso es lo mejor tener esa oportunidad de conocer tantas personas y tanta tecnología y tanta ciencia es importante que tengamos claro que a pesar de trabajar aquí nosotros también somos seres humanos a nosotros también nos da miedo lo que sí que de repente conocemos un poquito más lo que tratamos de hacer es tomar las medidas para de repente no tener tanto miedo pero sí hay momentos en que tú te vas solito y piensas ay Dios mío si pasa esto si pasa lo otro pero bueno siempre frente a la población siempre frente a nuestros demás colegas nosotros tenemos que mantener nuestra posición y bueno dar las recomendaciones de acuerdo a las investigaciones que se han realizado ya y nos respaldamos en esto pero sí hay momentos en que tenemos miedo la verdad que en el mundo de hoy es imposible decir que uno no puede estar interconectado pero nosotros somos seres humanos los seres humanos necesitan interacción y en mi caso puede decirse que yo soy de la vieja guardia a pesar de que que me puedo comunicar aún me hace falta poder tener esa interacción con por lo menos mi hermana que vive en Estados Unidos este año se suponía que la íbamos a ir a visitar bueno eso se eliminó ya tengo como cinco años que no la veo mi hermano bueno mi hermano es también tecnólogo médico igual que yo y nos vemos un poco porque él trabaja en la policlínica de Arraiján y hemos tenido más interacción pero así de lejos no parado el hallallo acá y la verdad que es un tanto difícil yo no me imagino la humanidad tanto tiempo conviviendo de esta forma lo mejor de pertenecer al personal de salud de este hospital es ver cómo se puede trabajar en equipo vamos a enfocarnos en lo bueno siempre se dice que las situaciones como esta sacan lo mejor y lo peor de la gente yo me voy a enfocar exclusivamente en lo bueno he visto a mis colegas a mis profesores a mis maestros a todos unirnos con un solo fin común que es poder brindar atención a la mayor cantidad de pacientes de la mejor manera posible sabiendo que no no ha sido fácil sabiendo que al momento de hacerlo se está se está exponiendo su propia salud su propia vida pero hemos visto eso en el personal de salud y eso es lo más bonito de pertenecer a este grupo de personas en mi caso he perdido pacientes conocidos pacientes que han fallecido por COVID vecinos por COVID mi tío por mi tío muy allegados a mi persona han fallecido pues sí claro y es súper difícil ¿no? porque la mayoría de los pacientes tienen un buen grado de conciencia y lucidez al momento que decidimos intubarlo pero son pacientes que tienen un par de semanas ya hospitalizados que se comunican por manera virtual con su familia que la familia a la vez se comunica con nosotros de manera virtual entonces es muy difícil porque los familiares se están depositando al paciente y están confiando y comunicándose con uno de manera virtual muy despersonalizada y de esa misma manera despersonalizada porque por motivos obvios no pueden entrar a la sala a visitarlo o qué sé yo pues tú tienes que dar todas esas informaciones y el paciente también al mismo tiempo te pide que le pases mensajes al familiar y sin duda alguna es muy difícil cuando empezó todo esto que empezamos a dar respuestas en Darien como era un nuevo era un nuevo estilo tendríamos que estar viajando constantemente yo estaba apoyando en Panamá porque era muy poco lo que estábamos trabajando estábamos apoyando en lo que eran las bases de datos captación de datos captación de pacientes cuando llegaba cuando llegaba a Metetí los chicos estaban ocupados procesando la gran cantidad de muestras me tocaba darles la mano en todo lo que era recepción de muestras y bueno bastante nuestros días a veces se empezaban a las 6 de la mañana y terminaban tipo 12 medianoche y también es importante que sepan que uno puede ser joven o una persona puede ser joven pero si tienen obesidad o si tienen alguna comorbilidad no les va a salvar el ser jóvenes entonces tienen que tener esa solidaridad como tú mencionabas en una pregunta o sea la solidaridad se ve en muchas formas y esa es una forma de solidaridad no tengo ningún real pero la solidaridad de hacer mis cuarentenas de llevar las recomendaciones eso salva vidas y ayuda a muchas personas más antes de la pandemia prácticamente las reuniones familiares es lo que más extraño extraño a mis amigos también quiero dar el ejemplo de no interactuar con mis amigos por eso mismo tratar de tener el distanciamiento pero sí extraño mucho visitar a mi familia en el interior yo soy de Penanomé y sí extraño también mi pequeño pueblo y bueno espero que algún día cambie eso porque la verdad ya llevo casi medio año sin ver a mi familia el miedo siempre está pero más que todo yo siento que es el cuidado lo que siempre por el paciente eso es lo que nos motiva porque este es el trabajo de nosotros cuidar al paciente y aquí estamos como personal de salud lo primero que viene a tu mente es que tu rutina de trabajo definitivamente va a cambiar uno no tiene en ese momento nadie podía tener idea cuánto iba a cambiar todo a los siguientes meses y definitivamente había mucho temor mucho miedo porque en ese momento era una enfermedad aún más desconocida donde las noticias que tú conocías de otros países era de que los hospitales eran los principales centros donde se sentía la gran cantidad de pacientes uno que está o que estudia medicina para salvar vidas sabía de que esto iba a ser más difícil por la cantidad de pacientes graves y que a la vez había que protegerse porque inclusive la vida del personal de salud iba a estar en riesgo a la hora de atender a estos pacientes lo cual no solamente está dentro del trabajo sino el temor de trabajar y saber que puedes llevar esta enfermedad a tu casa a tu familia entonces toda esta serie de situaciones vienen a tu mente más allá de también el tema de que sabíamos de que también iba a tener un impacto desde el punto de vista económico para el país para mí lo mejor de mi trabajo es estar en contacto con las personas que necesitan ayuda poder ayudarle a las personas tratar de llevar el compañerismo que tenemos el equipo de trabajo es lo que más me gusta lo que más me gusta de mi trabajo es eso me gusta mucho ir a Darien en verdad siento que es una provincia que necesita mucho en lo que es sistema de salud y cada día le doy las gracias al doctor por haberme al doctor por haberme dicho tu trabajo va a ser ir a Darien al menos dos o tres veces al mes lo que yo no sabía era qué tanto se me iba tener el compromiso con esa provincia que tengo actualmente porque quiero ayudarlos a todos lógico no puedo pero quiero siempre ayudarlos en todo lo que se pueda aún ni siquiera siendo en sistemas de salud 12 años y este año ya trabajando en el instituto en el departamento de genómica realmente mi función es soy encargada de la prueba de carga viral y DNA proviral para infantes pero por suerte esta máquina tiene la capacidad de hacer extracción de ácidos nucleicos así que ha servido de mucha ayuda para la respuesta en la pandemia con COVID-19 y es un reto del día a día porque puede ser que algún familiar tuyo puede ser que un compañero algún conocido amigo pueda enfermar y ya crea sin certidumbre cuál va a ser su desenlace hay buenos pronósticos pero también hay pronósticos bastante difíciles así que es complejo uno siempre dice que que ya a medida que se va haciendo viejo va madurando pero yo creo que el virus a mí en lo personal me ha hecho madurar mucho más rápido en el sentido de que es importante yo hacía mis evaluaciones de riesgo y la verdad que decía yo las hago pero con esta pandemia me di cuenta que es muy importante las evaluaciones de riesgo tener tu plan A, B y C no solo tener uno porque si este falla tienes los otros y estar siempre o sea darme cuenta que estar siempre atentos a lo que ocurre en mi medio como cuando en enero escuché lo que pasaba en China el 7 de enero me di cuenta empiezo a tomar acciones me reúno nos reunimos nuestros compañeros acá a ver qué acciones tomar yo creo que esto nos ayudó a ver que siempre cuando uno se prepara como decía en buen panameño no te agarran con los pantalones abajo así que eso me hizo me ha hecho madurar mucho y ahora todo lo veo en ese plano hacer tener mis previsiones qué puede pasar y tener mis planes A, B y C para estar preparadas no solo a esta pandemia sino a todo lo que te pueda pasar en tu vida lo primero que te diría es como persona como si tienes que salir el distanciamiento social que es lo principal y el uso adecuado de la mascarilla no es ponerse la mascarilla de adorno sino es utilizarla adecuadamente como es y utilizar si sales si vas a salir que sea por algo que de verdad necesites mucho lavado de manos y alcohol ya no puedo decir que no salgan porque cada uno tiene sus sus necesidades y sabe como 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 está en casa debemos reconstruir juntos la sociedad tanto económicamente como culturalmente en el plano de salud igualmente mejores infraestructuras para todo el mundo ¿qué tengo pensado hacer cuando cuando termine todo esto? definitivamente viajar a verlos y creo que también mi esposo va a querer ir a visitar a sus familiares en Los Santos así que tenemos familia en Veragua y en Los Santos y si posiblemente cocinarles algo rico estar con ellos y disfrutar de la casa disfrutar del tiempo libre disfrutar de la estar pensando en el mañana irme de vacaciones ¿no? y sin duda alguna pasarla con mi familia no le vienen toda clase de ideas ¿no? pero sin duda alguna irme a algún lugar escondido remoto donde no pueda tener interacción con nada y pasar y dedicarle el 100% de mi tiempo a mi familia que ya llevamos casi 6 meses donde ellos han tenido que sacrificarse mucho y yo también con el objeto de tratar a pacientes con COVID lo primero que voy a hacer cuando pase la pandemia es irme a la playa con mi hijo al menos una semana porque se lo he prometido y cada vez que pasa un mes me pregunta mamá cuando voy a ir cuando vamos a la playa yo le digo cuando pase la cuarentena y de verdad eso es lo que es lo que pienso que ir a la playa con mi hijo a despejarme a relajarme a pensar en cualquier cosa menos en COVID-19 lo primerito que me gustaría hacer a ver a la familia más que todo sería retomar las reuniones que generalmente nosotros hacemos todos mis primos nos reunimos y hacemos barbecue para año nuevo entonces eso sería no solo en año nuevo sino que ahora reunirnos después del COVID-19 primero es darle gracias a Dios porque ya terminó ya terminó y bueno ya ahora a retomar nuestras vidas y bueno desde el punto de vista de personal lo primero que haría es hacer una gran reunión familiar cuando se acabe totalmente acabado es ir a visitar a mis papás aunque tú no lo creas ellos viven aquí pero yo no he ido porque soy responsable y mis papás son mayores y no los he ido a visitar en cinco meses ha sido duro porque hemos tenido que hacer adecuaciones con el cuidado de los niños mil y una cosas en casa y mi mamá y mi papá independientemente que ellos sean un poco mayor siempre han estado pendientes a nosotros a los niños y ha sido duro para ellos no tenerlos como antes como generalmente siempre estábamos unidos cuando esto termine lo primero que quiero hacer la verdad que es poder abrazar a todas a todos mis familiares que no he visto durante todo este tiempo sobre todo a mi papá a mi mamá a mis hermanos a mi suegra que tengo muchísimo rato tampoco de no verla nos hablamos por teléfono lo otro es tomarme unas vacaciones la verdad porque me siento cansada y a mis compañeros de salud que hay que seguir adelante es permitido descansar pero no es permitido darse por vencido punto change de salud